Me llenó tu mensaje de amargura mientras el dulce adviento aún florecía y como cada año prometía a la más primorosa criatura. Me embargó de dolor y de tristura y borró de mi rostro la alegría aún sabiendo que Cristo nacería en una cuadra gélida y oscura. Escribiste sin fuerzas tu mensaje dando gracias a Dios por esa vida que esculpió en tu gozoso calendario. Seguimos a tu lado en este viaje en busca de esa tierra prometida, hermana, amiga fiel, nuestra rosario. Buscasteis a Dios y sus latidos sentisteis latir en la escritura que se hizo melodía y partitura en vuestros corazones bien heridos. En vuestros versos del amor nacidos, en la suma pureza, en la más pura, la tinta está de Dios que siempre cura nuestras almas y cuerpos doloridos. Sois Juan y Juan Ramón pura poesía que fue, junto con Dios, el solo anhelo, la esencia celestial de vuestro ser. Os seguiré leyendo cada día, en el azul de mar, azul de cielo, azul de fontiveros, de mover. Trasunto de cristal te imaginaba Juan Ramón, el poeta de platero, y esmalte de ataugía que el joyero con primor en la loza a fuego grava. Junto a un jardín Gabriel contigo estaba, de la más grande nueva, mensajero, y de pronto, sin más, con un sí, quiero, te convertiste en dueña, siendo esclava. Te inclinaste ante él como azucena, mecida por la brisa, sinfonía de susurro, de anuncio celestial. Doncelia virginal de gracia llena, siendo virgen a Dios, dulce María, custodiaste en tu seno de cristal. Y si muriera ahora, como muere el verano, aunque no quiera, el que siempre devora la tierna primavera, y la cubre de brasa, porque muera. Segará la cosecha de un tajo contundente y justiciero, veloz como una flecha, ese otoño certero, y dejará el verano en el granero. Y no pasará nada, una nueva vendimia dará vino, pues con tenaz pisada, cual terco peregrino, como andará el bodeguero su camino. ¿Qué fue, pues, del verano? Tras el brindis será tan solo olvido, y todo tan temprano. No, a poco que se ha ido, y parece en verdad que ni ha existido. El recuerdo no dura, el tiempo corre a prisa y lo congela, con ansia lo tritura. Es llama de una vela, que ocupará otra llama en la candela. Quizá en el firmamento puedas ver titilar algún lucero. Pero mira un poco, un momento, lucir por él espero, porque aunque muera sé que no me muero. Me iré sin hacer ruido cuando deba partir, como las aves cuando parten. Cuando se anuncie el frío tras los montes, y se acortan bucólicas las tardes. Me iré cuando la noche soñolienta agote su candela, y se apague. Y el alba luminosa y renacida, con su brocha de nieve, el cielo encale. Me iré cuando el blancor de la mañana, de vida y esperanza todo invade. Y el sol escarpa lento al horizonte, y asciende en majestad, como las aves. Me iré sin mi maleta, compañera de trenes, de aventuras y de viajes. Dejaré en el armario, bien planchados, mis viejos pantalones y mi traje. Me iré sin nada puesto, nada debo llevar, que sea preciso, que me falte. Allí donde ahora voy a encontrar, aquello que sin duda, precisaré. Me iré cuando mi cuerpo está doliente, y el peso de los años ya no aguante. Y se pare el reloj de su existencia, y de latir el corazón se canse. Miré cómo se han ido mis abuelos, a quienes conocí, mis familiares, sin mirar hacia atrás. Recordaré con dulzura la cara de mis padres. Y dejaré una foto en la mesilla de tres buenas mujeres. Fueron parte de mi tranquila vida. Y en silencio las besaré nostálgico al marcharme. Han corrido la piedra y te han dejado solo en la oscuridad sobre una losa. La tumba está muy fría y tenebrosa. Hasta la luz del sol la ha abandonado. Blanco como la cal, no te ha quedado ni una gota de sangre. Generosa fue regando las calles, y gloriosa, con el agua, brotó de tu costado. De un silencio mortal se oye el latido que te hace en el sepulcro compañía. El sonido del tiempo ha enmudecido. Ya descansas en paz. Tras tu agonía, de luto el firmamento se ha vestido. Junto a la tumba, en pie, llora María. Cuando la noche caía y con prisa se cerraba, en mi lecho de madera tu presencia me faltaba. Te busqué desesperado, busqué el amor de mi alma, pero no pude encontrarlo entre mis sábanas blancas. La luna, claro fanal, en las alturas brillaba, para dar luz a la tierra y dar blancura a mi cama. Estaba solo, muy solo, en la estancia en la que entraba un rayito de esa luz que de la luna manaba. Y sentí que un gran vacío me llenaba y me vaciaba, como me llena el dolor al vaciarse la esperanza. Entonces me levanté y abrí presto la ventana, por si estabas en la calle, pero en la calle no estabas. No había nadie, solo sombras, que la luna recreaba, fantasmas iluminados, pero tan solo fantasmas. Entonces abrí la puerta como la noche cerrada y recorrí la ciudad para ver si te encontraba. Mi corazón a galope como corcel galopaba y latía muy a prisa, tan a prisa que asustaba. Y recorrí callejuelas, callejones, calles, plazas, patios, caminos, senderos, la ciudad ya adormilada. Pero el amor, ese amor que con pasión anhelaba, lo busqué y no lo encontré, aunque con ansias buscaba. Me crucé en mi caminar con soldados y con guardias que hacen ronda en la ciudad desde torres y atalayas. Habéis visto, os lo suplico, a mi amor. Pero callada fue su concisa respuesta. A nadie vieron, ni nada. Y sentí desvanecerme, mi conciencia amenazada, por la cruda realidad de no encontrar a mi amada. De pronto, de entre las sombras que a resplendor amenazan, surgiste tú, amada mía, como flor recién brotada. Te agarré como ese niño que con deleite se agarra a los pechos de su madre, que amorosa lo amamanta. Y ya no te soltaré hasta meterte en la casa de mi madre y en su alcoba, donde el amor aún aguarda. Y ya no me soltarás, y con cadenas pesadas, pero cadenas de amor, me tendrás en esa estancia. O dulce cárcel, prisión amorosa, enamorada, de dos seres que se quieren, de dos almas que se aman. O cantar de los cantares, que al amor por siempre cantas, y que San Juan de la Cruz pidió al morir, que cantaran. Por prados me apacienta, de hierba fresca y pura, que verdea de un verde refulgente. Y mi boca sedienta, refrescar la procura, ofreciéndole el agua de una fuente. Mis fuerzas ya perdidas por el bregar repara, pues conforta mi alma y la acaricia. Por sendas elegidas me guía con su vara, por senderos de bien y de justicia. Aun yendo por cañadas oscuras, tenebrosas, ningún mal temeré, pues vas conmigo. Mis fuerzas reparadas, de nuevo vigorosas, serán bajo tu sombra y a tu abrigo. Tu vara y tu callado me sosiegan, Dios mío, al oír su sonido que consuela. Estando tú a mi lado, no sentiré ya el frío, porque me encenderás con tu candela. Frente a aquel que me acosa, preparas una mesa, ante mí, de manjares y de leites. De un buen vino rebosa mi copa, y cual princesa, la cabeza me unges con aceites. Tu gracia, tu alegría, tu dicha y tu bondad estarán junto a mí cada jornada. Serán mi compañía, y por la eternidad convertiré tu casa en mi morada. Hablar todas las lenguas ya podría, y tener fe y saber, sin amor nada de lo que tengo vale, pues menguada mi heredad sin tenerlo, quedaría. Estaría sin el seca, vacía mi ciencia y mi existencia atribulada, como una triste vela que apagada, la llama añorará que la prendía. Afable y sin envidia, es muy paciente, no es egoísta, ufano, vanidoso, goza con la verdad, y no se irrita. Así es el amor, cauto, prudente, sin límites espera y decoroso, en nuestras venas, por amor, palpita. Se hace duro el camino en Samaría, el calor es terrible, estás sediento. Sobre un rudo brocal tomas asiento, una mujer se ve en la lejanía. Se aproxima hacia el pozo, se diría que te estaba buscando. Es un momento que anhelaba Jesús, tu dulce aliento siente sobre su faz, es mediodía. Necesito beber, samaritana, del agua de tu pozo, sé que emana tan fresca, que a beberla me convida. Para saciar tu sed, de mi cisterna, te ofreceré, mujer, un agua eterna, que hará brotar en ti una nueva vida. Camino de Maús, resucitado, sin darte a conocer y silencioso, vas siguiendo mi sombra y presuroso avanzas y te pones a mi lado. ¿Por qué tan triste estás, tan apenado? Y yo, como Cleofás, respetuoso, te respondo enseguida, cauteloso. No sabes en verdad lo que ha pasado. La tarde está cayendo y quieres irte, como el que quiere oír, sin despedirte. Quiero saber por qué me has perseguido. Quédate junto a mí y te quedaste. En tus manos después el pan tomaste. Y al partirlo, Señor, te he conocido. Ha tocado sutil la primavera. La perezosa aldaba oscurecida de mi puerta, en el tiempo detenida, con sus yemas de flor porque la abriera. Le he dicho que pasara, que encendiera, con su llama de mayo enardecida, mi estancia moribunda y que la vida en ella a borbotones esparciera. El invierno en sus brazos se adormece, mientras brota la vida y se despierta al alba rutilante y luminosa. El campo antes dormido ahora florece, y en el rosal bendito de mi huerta, el púrpura deslumbra de una rosa. Aguardaba tu luz y la has traído. Esperaba la paz y he despertado en brazos de la calma. He comprobado que tras la primavera has renacido. De nuevo la cigüeña está en su nido, el que dejó hace un tiempo abandonado, y el bendito trigal sueña acunado, que es más rubio que el sol enardecido. Compartiré contigo el agua fría, para calmar tu sed y abanicarte, podré si lo deseas con mi mano. Y partiré la más roja sandía, para reverenciarte y celebrarte, esperado, querido y fiel verano. Me ha rozado el otoño ceniciento con su lánguida mano, y he sentido su caricia en mi alma soñolienta, y en mi cuerpo el rigor del primer frío. Ha llegado de pronto, como llega la enfermedad al hombre, sin aviso, la tormenta en verano virulenta y un triste telegrama repentino. Ha llamado a la puerta de mi casa, como llama anhelante el peregrino, en busca de calor y de compañía, cuando el sol, al morir, pierde su brío. Tanta pena me dio verlo a la puerta que le dejé pasar, y allá en el sitio donde me siento yo, junto a la hoguera, se quedó con el fuego, en paz, dormido. Mientras, fuera, las hojas se caían de los árboles altos y formidos, y cubrían los suelos de esos ocres, tapices naturales y benditos. ¡Qué gélida mañana ha amanecido! Ha pintado la escarcha una acuarela de apagados colores. Ahora hiela, un caminante pasa, va encogido. Está en el campanario triste el nido, porque ve que un gorrión muy cerca vuela, y al verlo se repite lo que anhela. ¡Por San Blas la cigüeña habrá venido! Volverán las cigüeñas revestidas en sus alas de un negro nazareno, y de un blanco en su panza granizado. Y habitarán el nido, ya vencidas las nieves invernales, el centeno aguarda en el granero a ser sembrado. Perdonaste, sanaste, bendijiste, multiplicaste, uniste, acariciaste, alimentaste, amaste, y abrazaste con tus manos, Señor. Todo lo hiciste con ellas por amor, hasta quisiste dar forma a la madera, y trabajaste. Y con ellas atadas, te entregaste a un martirio cruel. Y padeciste. Estás sobre una cruz, están abiertas tus generosas manos hacia el cielo, tras haber dado todo por salvarnos. No pudieron dar más cuando, cubiertas, quedaron de tu sangre, que hacia el suelo, gota a gota cayó, de tanto amarnos. Amarnos. Cerca de ti, Señor, solo y contigo, dormido como un niño en tu regazo. O en la cuna mecida por tu brazo, es aquello que ansío, que persigo. Quiero estar a tu lado y a tu abrigo, prendido a tu presencia por un lazo. Déjame ser, mi Dios, solo un pedazo de ese pan que me das, hecho de trigo. Si estoy cerca de ti, tendré la sombra cuando apriete el calor, y tendré un techo que pueda protegerme, sea de frío. Dormiré donde digas. Una alfombra me servirá, si quieres, como lecho, pero cerca de ti, Señor, Dios mío. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.